Hola, hola que tal amigos, estamos en la clase número 6 del curso de materialice.css mi nombre es Jan Arles Vallejo y mi cuenta en twitter es arroba ya vallejo por si tienen alguna duda acerca del curso en el día de hoy continuamos con la parte del css y es el turno para la parte de las sombras una parte fundamental en este framework ya que en materia design dicen que todo debe tener cierta profundidad en el eje x que determine que tan cerca o lejos esté un elemento de una página como lo pueden ver acá en esta imagen hay 5 elementos desde el 1 hasta el 5 y como pueden ver acá se puede ir pronunciando un poco mayor la sombra que tiene cada elemento entonces eso es lo que vamos a ver en esta clase y vamos a practicar de una vez tirando código yo ya tengo acá mi estructura básica html5 con todas las partes del css con la parte del javascript y con la librería jQuery aunque esto todavía obviamente no lo hemos tocado ya casi llegamos a esta parte tengo mi container y tengo mi fila que es bastante importante y vamos a hacer como tenemos 5 elementos vamos a hacer este ejemplito entonces yo por acá ya tengo o vamos a crear una columna ¿cierto? vamos a multiplicar perdón vamos a colocarle otra clase adicional s3 y vamos a multiplicar esto por 5 ¿por qué por 5? porque necesitamos tener 1, 2, 3, 4, 5 items ¿vale? ahora un paréntesis esto solamente lo van a lograr para los que tienen instalado el plugin llamado emet ¿vale? entonces continuemos dentro de estos 5 dits vamos a tener 5 párrafos con una clasecita llamada set acá este 1 lo vamos a reemplazar por este signo de pesos ¿cierto? y vamos a colocar que dentro de esta dentro de cada párrafo pues yo quiero que tenga el nombre de la clase con el cual estamos trabajando e igual entonces ¿qué vamos a lograr con esto? vamos a lograr estos elementos entonces esta partecita de acá la van a lograr las personas las que tienen instalado el plugin llamado emet ¿vale? muy sencillo de entender si quieren en mi canal hay un taller que hablamos bastante sobre este plugin ¿vale? entonces presionamos la tecla mágica de sublime que es tap y allí tenemos ya nuestra estructura allí muy clara para trabajar nosotros entonces si nosotros vamos a abrir con esto ya como pueden ver ¿cierto? tenemos una serie de elementos ¿por qué se me parte así? pues porque aquí estamos teniendo 13, 9, 12, 15 elementos y ya acuérdense en que estamos trabajando o este framework trabaja con una grilla de 12 elementos entonces para eso vamos a colocar dos elementos tres elementos de dos y ahí lo tenemos entonces tenemos Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5 con su respectiva sombra ¿vale? esto es lo que quiere decir esta parte de sombra entonces recuerden amigos que mi cuenta en Twitter es la página oficial es aprendiendoando lo más importante es que la cuenta oficial en YouTube es aprendiendoando ¿vale? los invito a que se suscriban si les gusta este videito le den manito arriba y nos vemos en una próxima entrega chao chao ¿vale? la página oficial la página oficial es la página oficial es